Vengo caminando por aquí a un costado de una escuela, parece que es la escuela Sabinas Aquí en la ciudad de Sabinas, Coahuila Y mientras camino me encuentro con un árbol Que en mi infancia significaba mucho Para ustedes no Y más que nada porque este árbol tenía esto Este fruto en puras bolitas Son lilas Para ustedes que significaba tener lilas en su poder A ver chavalada, cuarentona, cincuentona Para ustedes que significaba tener lilas en sus manos ¿Qué más necesitabas para hacerlas funcionar? ¿Qué necesitabas tú para hacerlas funcionar? Que tuvieran un objetivo Porque estas no son comestibles Saben súper amargas Eso quiere decir que yo ya las probé Pero si yo les digo ¿Qué objetivo tenían en nuestra infancia las lilas? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Y para hacerlas funcionar? ¿Qué otros artículos necesitabas? Por lo menos necesitabas tres artículos ¿Cuáles eran estos tres artículos que necesitabas para hacer funcionar las lilas en tu infancia? A ver, pónganos aquí en los comentarios En la parte de abajo Aquí en la parte de abajo Pónganos en sus comentarios ¿Qué otros tres artículos necesitabas para hacer funcionar las lilas? Las lilas en tu infancia ¿Qué tan inteligentes son? No inteligentes ¿Qué tantos recuerdos tienen en su cabeza? Y en su corazón Para hacerme saber Miren lo que hay aquí Guau Unas hormiguitas viajando Acarreando Porque para las hormigas no hay día de reposo Para las hormigas es día de trabajar Y cuando las hormigas andan así Nos están avisando que hay tiempos duros Tiempos difíciles La sabiduría La naturaleza es bien sabia Y estas hormigas nos están diciendo Que se acercan tiempos o muy fríos O viene lluvia O viene algo Porque la naturaleza no miente Guau Ahora dime tú ¿Qué otros artículos necesitabas para hacer funcionar las lilas? En tu infancia A ver Escríbemelo Yo sí sé Porque es lo que yo utilizaba ¿Y tú? ¿Qué usabas?